Másacre en un templo sufí en Pakistán. El guardián del santuario con supuestos problemas mentales torturó y asesinó a puñaladas a 20 personas e hirió a otras tres. Entre los fallecidos se encuentran cinco miembros de una misma familia. Ocurrió este sábado durante una ceremonia de purificación en la provincia de Punjab. El presunto asesino ha confesado el crimen, la policía ha detenido además a dos presuntos cómplices. Otro ataque con cuchillo en la ciudad vieja de Jerusalén acaba con tres heridos y la muerte del agresor. Las fuerzas de seguridad israelíes abatieron a un palestino que apuñaló a dos jóvenes judíos y a un miembro de la Guardia de Fronteras que le encontró en su vida. El área ha sido cerrada por la policía para impedir nuevos ataques. El miércoles otra ciudadana palestina fue abatida tras supuestamente intentar atacar con unas tijeras a otras guardias israelíes apostados en la misma zona. Estados Unidos creció en el cuarto trimestre del año pasado un 2,1%, dos décimas más que la estimación precedente. Para el conjunto de 2016 la progresión para el país se mantiene en el 1,6% que es la más débil en cinco años. Según una tercera estimación del Departamento de Comercio, un mayor gasto al calculado anteriormente de los consumidores explica esta revisión a la alza. En cambio se ha revisado a la baja la inversión de las empresas mientras que las exportaciones cayeron más de lo estipulado en principio. Para 2017 la Reserva Federal pronostica un crecimiento prudente del 2,1% respecto al 3,3 y medio de la nueva administración que rentra.